¿Qué es el uniforme? Son colores muertos, por decir, no son colores llamativos fuertes. Los uniformes o los colores estándar internacional son los verdes, verde amarelo y naranja, como vemos en construcciones civiles. Son colores para una empresa donde están encerrados, pero no para los trabajadores que se encuentran en la vía pública. Nuevamente, una serie de cuestionamientos recaen sobre la gerente del SEGAT, Yulisa Cortés Becerra, a quien se responsabiliza directamente por la adquisición de más de mil uniformes para los trabajadores del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo, que aparentemente no cumplirían con las especificaciones técnicas del expediente de contratación. Según la información del gremio del SEGAT, por cada uniforme se pagó 90 soles, sin embargo su costo sería menor, debido a que la empresa Huanchaco Surf presuntamente habría incumplido con las especificaciones técnicas, sin que nadie se oponga a esto. Los cierres serían de otra marca, la cinta reflexiva no sería la especificada, y tampoco se habría respetado los dos tonos del uniforme color khaki. Justamente es por eso que están dando los chalecos ellos, ya se han dado cuenta que no era ese color, ahora para tratar de superar la brutalidad que han cometido están dando chalequitos. La municipalidad provincial está incurriendo en un delito al proporcionar uniformes a los trabajadores obreros con dos colores que realmente no se pueden ver en la noche o en el atardecer. Sobre la calidad de la cinta refractaria existen serias dudas, y los motivos son estos. Si no que el día de hoy, después de cerca de tres o cuatro semanas de haber empezado a utilizarlos, ya la cinta refractaria que tienen todos para que puedan ser apreciados cuando la visibilidad es escasa, sencillamente no funciona. Y les han tenido que improvisar unos chalecos. No está cumpliendo y lo que está haciendo es generar todo un problema, un riesgo para la vida de los trabajadores. Cuestionada también es la adquisición de calzado entregado al personal del SEGAT, debido a que la actual gestión ha gastado 54 soles por cada par de zapatillas, aparentemente de cuero. Gasto que fue sustentado, según los funcionarios de la mencionada Ari Edil, por su alta durabilidad. Sin embargo, el calzado, después de 15 días, luce de esta forma. La gestión pasada gastaba 17 soles comprando zapatillas de lona, una diferencia de más de 30 soles por cada par. Y aquí nosotros pedimos a la voz y a quien corresponde a la intervención para que vean, para que este caso, a los regidores también que tienen que tomar en cuenta, ellos son fiscalizadores. En la provincial ya existe, ya se formó el Comité de Seguridad, Salud y Trabajo. Es lo que tienen que dar el llamado de alerta a la municipalidad y denunciar penalmente a la municipalidad por estos hechos. ¡Gracias!